¡Hola mis chicos y chicas! ¿Cómo están? Vamos a comenzar este maquillaje que tanto me habían pedido. Bueno chicas y chicos, vamos a comenzar este maquillaje que como ya saben vamos comenzando también con los maquillajes de Halloween y voy a estar utilizando la paleta de Urban Decay y vamos a utilizar una brocha que sea cualquiera, que la que tú tengas que sea que vas a manchar bastante, así que voy a utilizar una que la verdad se me hace muy cómoda, muy flexible y muy manejable, así que vamos a estar utilizando colores que a ustedes más les guste. Este es un maquillaje, es prácticamente un maquillaje inspirado porque varias chicas me habían etiquetado en una foto sobre, era un esqueleto, la mitad de un esqueleto, pero tenía como que bastantes colores, tornasol, tenía piedras, tenía un montón de cosas. Como aquí en Japón no se me hace tan fácil poder obtener todas estas cositas yo pude hacerlo solamente a mi manera, así que bueno yo lo que hice fue combinar estos tonos, puedes graduar un poquito de color verde, amarillo, fucsia, morado, los colores que a ti más te gusten le puedes poner, pues yo la verdad más o menos lo hice de esta manera. Puedes hacerlo también con colores mate, pero yo lo hice con esta paleta que la verdad me gustó porque tiene colores un poco como que satinados, tiene entre satinados y alguno que otro que es mate, pero pues yo fui aplicando los colores como lo veía en el transcurso del video, lo iba agregando alguna cosita o si algo le faltaba o X cosa. Bueno, en la parte de lo que es del pómulo quise marcarlo, pero no lo quise marcar con plumón negro ni delineador negro, así que solamente con la sombra lo fui marcando primero. Vamos a hacer como si fuera un agujero en esa parte y vamos a estar combinando pues dos tonos, un color morado y un color rosa y así vamos a estar mezclando pues chicas los colores. Esta brocha la verdad me gustó bastante porque me ayudó mucho para poder realizar este maquillaje, así que hay que agradecerle mucho a esta brocha porque por ella pude hacer este maquillaje. Bueno chicas, así de esta manera vamos corriendo un poquito este color hacia lo que es los labios. Ok, yo como les digo, estoy ahí agarrando color y color, así que no les muestro la paleta, qué color estoy agarrando, pero ya al principio les enseñé la paleta por dentro, cómo es, cómo son los tonos. Tiene colores principales, sí se pueden combinar también los colores, pues esa es la paleta que utilicé, pero ustedes pueden utilizar otra paleta también, claro, las que más les gusten. Vamos a correr más una línea hacia la parte de atrás y vamos a hacer como si fuera un agujero también como, pero más chiquito, esta vez va a ser más chiquitito. Luego vamos a estar agarrando un color verdecito y amarillo y vamos a estar aplicando lo que es en el pómulo y vamos a estar combinando estos tonos, para esto hay que difuminar las conexiones que vamos a estar realizando y también agarré un poquito de la paleta de contorno, que bueno, el último lo salgo mostrando, así que me olvidé que tenía que mostrarle y luego usarla. Es que como que estaba emocionada, no sé, pero bueno. Vamos a hacerle solamente un poquito de sombra nada más en la parte de abajo, aunque este maquillaje no lleva tanta cosa, solamente que lleva algunos colores encendidos y lo demás es brillo, nada más. O sea, no es complicado ni nada porque de aquí puedes crear bastantes estilos, bastantes calaveras así bien bonitas. La verdad que a mí se me gustan bastante las catrinas, las calaveras porque se me hace más fácil y mucho más creativo porque ahí puedes como que explorar tus ideas y pues puedes hacer muchas cosas muy lindas expresándose mediante las catrinas. Así que yo voy a estar también haciendo catrinas, así que espero que también les guste. Pues este, luego después le puse este color, una azul violeta, que la verdad me gustó bastante esta azul violeta porque como pueden ver no es mate y queda un acabado muy bonito y pues aquí hay que difuminarlo bien también. Luego agarré un delineador, este es acabado mate que es de la Splash y la verdad es muy bueno, son muy buenos estos delineadores. Si ustedes tienen chance de poder comprar estos delineadores de la Splash, la verdad que se los recomiendo porque son contra el agua y son muy buenos, la verdad que a mí me encantan mucho pero a mí me hubiese gustado también un color negro que me mandaran pero bueno, la verdad estos me gustan también. Estos son más encendidos, claro los colores pero hay también blanco, negro, azul, amarillo, hay de varios tonos. Como que son más veraniegos, ¿no? Y pues vamos a pasarle lo que es alrededor, también puedes utilizar delineador negro o delineador blanco, una de las dos cosas pero yo quise darle mi toquecito personal, claro este no exactamente igual a la imagen que me habían etiquetado muchas así que yo lo hice de esta manera. Luego después utilicé nuevamente el azul violeta, lo apliqué abajo como para crear un poquito de profundidad y también lo que es en la parte de los ojos Luego encontré mediante mis cajitas, aquí encontré estos brillitos bueno, para no utilizar pegamento que sea tan fuerte para luego después, para quitarse un poco extremo luego para que no nos irrite la piel, utilicé este glitter que es de la Splash también y lo utilicé como que si fuera un pegamento, porque luego utilicé estas escamitas que son como escamitas y la verdad que me encantaron como quedaron ahí, aunque en la cámara claro que no se capta porque es diferente foto y diferente video, porque en el video a veces no se capta muy bien y aparte que no sé que tiene esta cámara, está media loca, bueno ahí se veía más o menos los tonos tornasol que yo lo estaba aplicando y pues la verdad que a mí sí me gustaron este tornasol, estas escamitas las vamos a estar aplicando en varias partes así que ustedes la pueden aplicar en bastantes partes que ustedes gustan este yo lo hice también en lo que es como un delineado así bien dramático pero como pueden ver yo estoy utilizando un brillito para que sea como reemplazar el pegamento para que luego después de quitarlo no se me haga tan difícil y no me irrite también la piel después y como pueden ver poquito a poquito vamos pegando estos brillos que la verdad quedan súper hermosos y si le da el sol pues mucho más hermoso todavía queda pero bueno en este momento yo no salía con el sol porque pues tenía miedo a que alguien me vea pero bueno así poquito a poquito vamos a estar pegando estos colores hay varias, estas escamitas son para las uñas pero yo lo utilicé para bueno para aplicarlo aquí en el rostro ustedes pueden utilizarlo de otros tonos también y pues no sé pueden agarrar esta idea de los brillitos de uñas y lo pueden pegar en el rostro luego después vamos a estar marcando lo que es la parte de la nariz también aquí siempre es como que de la mitad del rostro puedes utilizar pues todo el rostro también si gustas voy a hacer uno pero en todo el rostro después y pues ustedes si gustan pueden hacerlo en la mitad no sé dependiendo pero yo lo veo como que más este una calavera media sirena algo así no sé después utilicé estas sombras en roll on que son de NYX que este es en un color aqua y pues este si pigmentan mucho así que tuve que difuminarlo con los dedos y luego también utilicé el otro tono también que es como un color rosado algo así mi violeta no sé no sé no sé si lo enfoque en la pantalla o no pero bueno yo fue el que utilicé también luego después vamos a utilizar estas estas este pegatinas o como le llamen este piedritas y pues esto lo aquí lo puse en lo que es la parte de los de los labios como si fuera unos dientecitos pero ustedes le pueden poner más claro pueden ponerle muchísimo más delgaditos algunos no sé pero yo lo hice de esta manera la verdad y pues como les digo tenía que ponerle mi toque personal pues yo lo quise hacer con lo que yo tenía porque había muchas cosas que no tenía a la mano así que tuve que ingeniármelas como hacer luego después esta piedrita la puse alrededor de la ceja también la puse bueno después de esto chicas ustedes pueden poner más color si quieren en la parte del cuello o del pecho para esto puedes ponerte una blusita así un poco descontada para poderlo lucir ya depende de ustedes el accesorio que quieran ocupar yo le quise poner una peluca media estrafalaria pero bueno en labial utilicé uno de Huda Beauty que son estos labiales Stroke creo que le llaman este se llama Angelic y pues la verdad es un labial muy sutil muy bonito es un brillito y la verdad pues de esta manera yo lo quise acompañar no le quise poner un labial más fuerte porque no sé lo que quería que resaltara fuera más la parte de los brillos y bueno mi chicas eso sería todo por hoy espero que les haya gustado no te olvides de regalarme un dedito arriba, suscribirte al canal y también de compartir el video si te gustó y quieres que otras amistades vean este video y también puedes apoyarme al canal así que chicas nos vemos hasta la próxima cuídense mucho les mando un besito grande bye bye y y y y y y y